Y una cosa que fue lo que se me cruzó es que hemos matado a la verdad, viste, la matamos a la verdad y ya no la necesitamos. Entonces todos pueden mentir y se puede mentir con mayor libertad y con mayor tranquilidad. Y vemos como se miente y vemos como miente el otro y vemos como miente el otro y vemos como miente el otro. Entonces no se sabe para qué es todo este quilombo. La gente también, hay que decir algo muy importante, David. Gracias por ver el video.